...con incambiados panoramas hasta el momento en el partido, Faría. Claro, no entra en juego Ginela, Nacional no tiene conexión ofensiva, Racing está bien parado en la cancha, bien trabajado, estudió el partido, lo hace parejo y cuando puede ataca incisivamente. Y se muere de frío. ¡Toma Martínez! ¡Gol! 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 El Nacional Federico Martínez. Yo le venía diciendo, está esperando alguna pelota el jugador Ramírez. Fue el centro por parte del equipo tricolor cruzado. La cabeció Juan Ignacio Ramírez en la primer pelota peligrosa que se la dan bien. Cabeció, dio rebote Mejía y en el rebote Federico Martínez. A los 26 minutos decreta la apertura score que va a ser como un balde de agua para refrescar a un Nacional que estaba jugando en forma muy discreta en el partido. Está ganando Nacional por no cero Federico Martínez a los 26 minutos. Bueno, los goleadores tienen que aparecer cuando les dan. Le sirvieron un centro espectacular. Zavala le tiró un centro notable. Lo miró, lo miró y se la puso en el coco al Colo Ramírez. Exigió a Mejía que hizo una tajada formidable. Pero el 33, Leandro Vega, el 33, demoró una eternidad en sacar la pelota y se la dejó a Federico Martínez Nacional jugando menos. Anota primero. Allí se encontraron los dos jugadores negros y azules. El Colo Ramírez, la primer pelota que toca tapó Mejía y aparece Federico Martínez con el gol. Gana el tricolor 1 a 0. A ver qué dice Faría. Es mano de bloqueo, va a cobrar penal el árbitro. Va a cobrar, bueno, lo está mirando todavía. Ahí se da vuelta. Dice Belvar y cobra penal. Cobra penal. Belvar y cobra penal. Cobra penal el árbitro. Fenez puede haber visto el VAR. Ya lo estaba anunciando Faría. En la jugada rápida se ve que pega en el cuerpo del jugador de Nacional. Protesta enseguido, reta a Vizcaya. El árbitro no permite reanudar el juego desde el álbum. Porque hay una protesta. El VAR lo llama. Le dice vení a verla. La va a ver al VAR. Y el árbitro después de verla en el VAR cobra penal. Ahora creo que es Varela el que va a tomar el penal. Veremos quién es el que va a tomar el penal. Pero penal en el arco de la tribuna. Astrán va a tomar el equipo de Racing. Está ganando Nacional por 1 a 0. Está rodeado el árbitro por parte de los jugadores de Nacional. Que nada pueden hacer. Porque el árbitro lo que fue a ver fue el VAR. Al ya decirle al VAR que fue penal y cobrarlo. Ya se terminó el penal. Hay una situación clara. Polenta tiene que ir con los brazos pegados al cuerpo. Al ir con el brazo abierto asume un riesgo. Y además el remate va hacia el arco. Es una mano de bloquea. Y al ser bloqueo es penal. A ver quién tira el penal. Alberto, la tenía la pelota Verón Lupi. Pero vino un retavizcaya. No sé cuál de los dos. Ahora está también Octavio Rivero. La tira de Octavio Rivero. No, pero el que coloca la pelota no es. Nacional por 0. Puede empatar cuando transcurren 39 minutos y medio. Rancen. Se va a adelantar Octavio Rivero. Para rematar el penal agazapado al guardamete. Hichazo. Va a rematar la pelota Octavio Rivero. El árbitro va a pitar para que se ejecute este penal. Cobrado por el árbitro del partido. Indicación del VAR. Se adelanta Octavio Rivero. Pierna derecha. Llegó. Tiró. Gol. Gol. Gol de Racing. Impacto tremendo y furibundo. Penal bien tirado. Fuerte. Inatajable. Rematado por Octavio Rivero. Cuando ya transcurren 40 minutos. Empata Racing. Un resultado que justo por lo que se vio hasta el momento en el partido. Empató Racing. Consecuencia un penal. Que el árbitro cobra a indicación del VAR. Están 1 a 1. Empató Racing. Octavio Rivero de penal. Frío como un revólver Rivero. Caminó a la pelota. Y en el momento adecuado. Cuando erigió un lado. Hichazo. La colocó en el otro. Empata Racing. Lo merecía. Estaba haciendo mejor que Nacional. Cuando el tricolor abrió la cuenta. Hichazo a la derecha. La pelota a la izquierda. Justicia con el trámite del partido. Merecido empate. Que es man es. Que es man. A un gol que está tomando el conjunto tricolor. Pelota que vino por el sector derecho. Corre a tomar Federico Martínez. Le dio para Zabala. Zabala ante goles. Pelota para que detenga. Eginela. Viene para Ramírez. Está. Se escapó Ramírez. Media vuelta. Lo tiene. Tiró. Sacó el arquero. Rebota Martínez. Gol. Gol. De la final. Federico Martínez otra vez. Fue a pelear la pelota. Cuando se la da en la pelea Ramírez. Fue a pelear la pelota. La ganó. La buscó. La encontró. El arquero. El arquero. El arquero. El arquero. El arquero. Martínez es increíble. Tocó dos balones. Y vinieron los goles de Nacional. Martínez lo recoge. Y marca el segundo. Se pone arriba al tricolor. Que es man es que es man es que es man. Gracias por ver el video.